Bienvenidos, esta canción está en la tonalidad de Do Mayor. La introducción utiliza los acordes de Do Mayor, la tónica justamente, La menor, Re menor y Sol mayor. Estos acordes los vamos a tocar dos veces, ¿sí? Con el siguiente arpegio, pulgar que toca los bajos en cada acorde, en el caso de Do Mayor vendría a ser la quinta cuerda, índice que toca la tercera cuerda, anular que toca la primera, medio que toca la segunda, y volvemos a tocar la tercera con índice, y medio en la segunda. Y lo hacemos con el siguiente ritmo. Si quieren pueden reemplazarlo con las palabras PESCAME CORAZÓN, PESCAME CORAZÓN, ¿sí? Entonces hacemos una vez ese arpegio en cada acorde. PESCAME CORAZÓN, 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 PESCAME Cтраzo. El último Sol mayor, como pueden ver, simplemente es un rasgueo. Previo a esto tienen que conocer que el bajo de la menor está en la quinta cuerda Igual que el dedo mayor, el bajo de re menor está en la cuarta cuerda Y el bajo de sol mayor en la sexta cuerda Como les dije, el pulgar es el que toca los bajos y es el único dedo que va cambiando de cuerda Los demás se quedan en las mismas cuerdas antes señaladas Es decir, índice en tercera, medio en segunda y anular en primera Otra guitarra puede estar haciendo el siguiente punteo mientras suenan esos acordes Vamos a utilizar muchos glissandos en esta parte, sí, muchos slides Siempre estamos haciendo slides en la primera cuerda Por ejemplo ahí, sí Un slide del traste 8 al 10 Ahí del 10 al 12 Otra vez slide del 10 al 12 Y ahí un hammer-on del 8 al 10, en la misma primera cuerda Entonces el primer verso utiliza exactamente esos mismos acordes con el mismo ritmo Tanto el verso 1 como el verso 2 Para que esto nos quede así Para la parte del precoro vamos a utilizar los acordes de fa mayor El bajo en fa mayor está en la sexta cuerda En mi menor igual en la sexta En re mayor en la cuarta ¿Sí? Y el arpegio vamos a hacerlo únicamente va a diferenciarse en re mayor Cuando dice tú serás En ese re mayor vamos a hacer dos veces el arpegio Igual que en el último sol mayor Cuando diga quieras o no quieras Mía Para que esto nos quede así Tres y El siguiente verso Cuando dice me enamoro de ti Porque no consigo alejar mi obsesión de estar contigo Es exactamente igual al verso 1 que vimos ¿Sí? Y el siguiente verso El cuarto cuando dice me enamoro de ti De tu vida entera Igual que el verso número 2 Esos son exactamente lo mismo ¿Sí? Me enamoro de ti Porque no consigo alejar mi obsesión de estar contigo Me enamoro de ti De tu vida entera Me enamoro de ti Quiera o no quiera Igual el precoro que viene es lo mismo que el precoro que ya vimos Es como un sueño Que se me repite Día Día No serás Quiero solo Quiero espiar El siguiente precoro también Nada más cambia la letra y un poco la melodía Por eso parece que fuese otra sección Pero mantiene los acordes del precoro ¿Sí? Nada más vamos a cambiar al final En el sol mayor En el último sol mayor Que dice Que te pide compañía Hacemos solamente una vez el arpegio Y ahí viene ya un acorde de la mayor Donde hacemos también una vez el arpegio Bien, el siguiente verso va a modular hacia re mayor ¿Sí? Por eso es que termina en la mayor en la parte anterior Porque este es el quinto grado Para abrir a re mayor ¿Sí? Y utilizamos los acordes de Me enamoro de ti Re mayor Mi mejor amigo Si menor Mi menor luego Porque aprendo a volar La mayor siempre contigo Y esos mismos acordes se repiten en el siguiente verso Me enamoro de ti Como de verano Porque quema mi piel Mano con mano Y a esto le vamos a poner un ritmo Ya no a los arpegios ¿Sí? El primer golpe hacia abajo es con el pulgar Y los siguientes son con las uñas Y el último es con el índice hacia arriba ¿Sí? Si quieren pueden reemplazarlos con las palabras Corro, péscame Corro, péscame Y hacemos eso una vez en cada acorde Me enamoro de ti Mi mejor amigo Porque aprendo a volar Siempre me contigo Me enamoro de ti Como de verano Porque quema mi piel Mano con mano Para el precoro vamos a utilizar los acordes de Sol mayor Es un deseo La mayor Una gota Re mayor Dulce Si menor De poesía Mi mayor Yo te doy Totalmente mi alegría La mayor Y al final Si bemol mayor Tres Únicamente en el mi mayor Con ese yo te doy Hacemos dos veces el patrón rítmico En el resto una vez Luego modulamos hacia mi bemol mayor Para eso utilizamos los acordes de mi bemol mayor propiamente Me enamoro de ti Aunque nos Do menor Debiera Me enamoro de ti Fa menor Maldita sea Si bemol mayor Y repetimos Me enamoro de ti En cada momento Me enamoro de ti Así lo siento Si Y hacemos una vez El patrón rítmico Que ya aprendimos Una vez en cada acorde Tres Y Me enamoro de ti Aunque no digiera Me enamoro de ti Maldita sea Me enamoro de ti En cada momento Me enamoro de ti Así lo siento El mi bemol mayor No es tan difícil como parece O como he visto que en algunos lugares se lo explica ¿Sí? No es una cejilla netamente la que hace el dedo uno Es simplemente presionar la cuarta cuerda en el primer traste ¿Sí? No es una cejilla No es necesario hacer eso ¿Sí? Bien Aquí viene un precoro Una parte B Utilizamos los acordes de la bemol mayor Es un instinto Si bemol mayor Un deseo Mi bemol mayor Casi una Do menor Manía Tú serás Fa mayor Quieras o no quieras Mía Si bemol mayor Y Nos vamos inmediatamente a Si mayor después de eso ¿Sí? Únicamente Fa mayor tiene dos veces el ritmo El resto una vez ¿Sí? Tres Es un instinto Un deseo Casi una Manía Tú serás Quieras o no quieras Mía Aquí modulamos hacia mi mayor ¿Sí? Aquí utilizamos los acordes de mi mayor Me enamoro de ti Libre como eres Do sostenido menor Luego fa sostenido menor Me enamoro que sé Si mayor Que no me quieres Que no me quieres Y el siguiente verso es exactamente igual Me enamoro de ti Estás en mi mente Me enamoro de ti Completamente Y utilizamos igual Y aquí viene la parte B o precoro Que le había denominado yo Utilizamos los acordes de la mayor Es un instinto Es un instinto Si mayor Un deseo Mi mayor Do sostenido menor Casi una manía Tú serás Fa sostenido mayor Quieras o no quieras Mi a Si mayor ¿Sí? Para que nos quede así Tres Tres Y Tres y Es un instinto Para terminar la canción Bien Eso sería todo Con relación a este tutorial Espero que les haya gustado No se olviden de comentarlo De puntuarlo De suscribirse Y de compartirlo Con las personas que saben Que les puede interesar este trabajo Asimismo Si quieren apoyarme mucho más Pueden hacerlo a través de la cuenta de Patreon Que estoy dejando por acá O uniéndose Y siendo miembros del canal O comentando en los super chats Asimismo Si quieren clases particulares De guitarra De piano De violín Pueden escribirme al número Que estoy dejando en la descripción De este video De igual manera Si quieren un video totalmente personalizado Es decir Para ustedes Con las indicaciones Que ustedes requieran Que vaya a su ritmo Que tenga tales o cuales partes Pues También a ese mismo número Muchas gracias Y suerte con eso